Música Música Cuando ya baile esa cumbia me olvidame la pena Cuando ya baile esa cumbia me olvidame la pena Porque tienes la bolsina, la cumbia barilera Bailala, bailala, bailala así Apriétala y apriétala Bailala, bailala, bailala así Bailala, bailala, bailala así Apriétala y apriétala Bailala, bailala, bailala así Vamos, gracias a la galera, los bailadores Gracias ¡Gracias! 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 ¡Agustar! ah ah No te pierdas en la mano, no te pierdas en el sol y gracias a todos por estar aquí, saludos a mi bella amiga y saludos a mi bella amiga aunque sigo teniendo y aunque mucho que pasó y la vida nos cambió sin que vivo el sentimiento toda la vida se la fue de ignorar y conviviar vas a verme conformado para no tenerte a mi lado para estudiar su granulidad pero si no te sufras yo te quiero en ti amores como tú te quiero en ti te quiero en ti una vez y solo me llené de abrazar lo que fuimos un día de armonía adienta adienta a y no a a lo que hace el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!